Música Durante la mayor parte del trayecto, el vuelo transcurrió sin incidentes. Con el sol iluminando el ala derecha del avión, Manuel y Laura revisaban el estado del A320, satisfechos con que todos los indicadores funcionaban a la perfección. Estaban seguros de que el vuelo terminaría con un aterrizaje puntual en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Sin embargo, al acercarse al espacio aéreo de Barcelona, el control de tráfico aéreo les notificó que el aeropuerto estaba experimentando demoras importantes. Una serie de incidentes había provocado retrasos en la pista principal, y la congestión en el tráfico aéreo era notable. Les solicitaron mantener un patrón de espera, mientras otros vuelos se posicionaban para aterrizar. Manuel miró a Laura con un gesto de tranquilidad, pero ambos sabían que cualquier tiempo extra en el aire afectaría el consumo de combustible. Comenzaron a dar vueltas sobre el Mediterráneo, esperando pacientemente su turno para descender, mientras los minutos pasaban y las reservas de combustible bajaban lentamente. «Estamos bien por ahora», le dijo Manuel a Laura. Pero cada vez que se comunicaban con el control aéreo, recibían la misma respuesta. «Debían seguir esperando». Finalmente, tras casi una hora de patrón de espera, el nivel de combustible comenzó a acercarse a la reserva mínima. Laura contactó con el control, explicando que su situación de combustible era crítica y solicitando prioridad para aterrizar. El control aéreo respondió y les asignó una ruta de aproximación. Aliviados, los pilotos prepararon el A320 para el descenso, ajustando los sistemas y configurando el avión para el aterrizaje. Sin embargo, justo cuando estaban en la fase final de aproximación, otro avión sufrió un problema en la pista y tuvieron que dar otra vuelta. Fue en ese instante cuando la alarma de combustible comenzó a parpadear en rojo. «¡Es ahora o nunca!» murmuró Manuel, con la mirada fija en la pista. Laura sintió, consciente de la gravedad de la situación. No había margen para más retrasos. Esta vez, el control aéreo les dio autorización inmediata para aterrizar y el A320 inició el descenso definitivo con un enfoque preciso y rápido. A plena luz del día, el aeropuerto de Barcelona-El Prat se extendía ante ellos, con la pista iluminada y despejada. Finalmente, el A320 tocó tierra, generando un suspiro de alivio entre la tripulación. Los pasajeros ajenos a lo ocurrido comenzaron a aplaudir. Para Manuel y Laura, el aterrizaje fue un recordatorio de la importancia de cada segundo en aviación y de cómo la experiencia y la serenidad pueden hacer la diferencia en situaciones críticas. ¡Suscríbete al canal!